Este capítulo del Blog del Decorador es presentado por Made in Marrueco. Hola, hola, decuamigos. Somos Aldo Vega y Rodrigo Jara del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista, pero a precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre los principales errores al momento de decorar las casas y cómo evitarlos. ¿Cómo está, don Rodrigo? Muy bien, ¿y usted, don Aldo? Muy bien, motivadísimo aquí grabando. Ya definimos como una pauta de día de grabación, fijo. Sí, me encanta porque además de esa forma podemos organizarnos y que la gente también nos pueda entregar sus impresiones. Sí, porque mira, ¿sabes qué me pasa? Yo escucho harto podcast y he notado que hay mucho así como que, bueno, lo grabo cuando quiero. Claro. Y creo que, como que, no sé, siento que tiene que ser una cosa mucho más estructurada, por lo menos para mí, que soy bien estructurado, como que, si te dicen que va a salir ese día, tiene que salir ese día. Entonces, yo lo tomo como un tema personal de que este podcast tiene que estar todos los viernes al aire. De hecho, me pasó que esta semana yo juraba de guata que lo íbamos a grabar y el lunes, y el lunes tú no viniste. Claro. Entonces fue como, ¿por qué? ¿Ya cuándo lo vamos a grabar? Y fue como, ya, ok, listo. Pero, ¿viste que has hecho bien tu trabajo también conmigo? Sí, mira, bueno, y lo otro que quería contar es que estamos más profesionalizados. Estamos ahí mejorando nuestro equipo. Sí, tengo micrófono. Sí, nosotros grabamos con un Tascam, que es un aparato que sirve para grabar audio, en general, y también ahora tenemos micrófono especial, un audífono especial. Sí, estamos tan grandes. Sí, tenemos ganas también de tener invitados. Ay, sí, cuéntenos si acaso quieren que tengamos invitados. Sí, estaría muy bueno. ¿A qué les gustaría que invitáramos? Bueno, mucha gente dijo que invitáramos a las amicas. ¡A obvio! Así que me encantaría, obvio. Amicas de la vida, obvio. Nosotros lo pasamos muy bien con ellas. De hecho, yo ya tengo pensado unos capítulos, así que ojalá que se animen a venir a nuestro podcast. Esto ya queda público, esto. Sí, o sea, claramente. Esto no es secreto entre nos. Es como ya... Es como ya, público. Es un secreto con los decoamigos. Sí. ¿Y cómo ha estado tu semana? ¿Cómo estuvo el fin de semana? El fin de semana resfriado. Me resfrié. Es que en verdad salí con unos amigos y lo más probable es que ahí me tengo que haber resfriado. Así que hoy día ando así como... ¡Cof, cof, cof, cof! ¿Qué sabe a dónde andaba ahí metido? No, yo muy guardado en mi casa. No. No, no te creo. Andar a poto pelado en invierno. Porque Rodrigo anda muy soltero por la vida. No. ¿No? No digas nada, no digas nada. Emita comentarios. ¿Por qué basta, basta de decir ese tipo de cosas? Porque a la gente le gusta... Le gusta. Le gusta la copucha, sí. Le gusta la copucha. Cuando sea el momento lo voy a contar. ¡Chan! Y ahí queda. Viste, nos faltan los efectos de sonido tipo Rayo Carolina. Y tú, Donaldo, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Tú viste un fin de semana largo. Sí, me tomé el viernes y el lunes y me fui a la cabaña a disfrutarla. Y estuvo maravilloso porque nos tocó nieve. Yo no había podido ver la nevada todavía, se veía hermosa y rico. Vamos a estar calentitos adentro. Todo calentito allá. Todo calentito y afuera la nieve. Maravilloso. Maravilloso. Valió todo el esfuerzo. Tanta plata para volver en la casa con nieve. No, pero es que esa combinación de la cabaña completamente negra y todo lo demás completamente blanco. Se ve maravilloso. Lo único malo es que no pude tomar una foto así bacán. Ya, pero no importa. No va a ser la última vez que va a estar nevado. No. El año pasado nevó en Halloween. ¿No te puedo creer? Sí. O sea, ¿todavía nos queda nieve para rato? Sí, o sea, el tema es que allí igual dura poco, como que se derrite rápido. Entonces, tiene que coincidir con que justo neve un fin de semana que yo esté allá para poder ver la nevada. Y es como muy raro, así como ya, justo un fin de semana que yo quiera ir. De hecho, nos ha pasado que, aunque hemos querido ir más, hemos ido como una vez al mes. De hecho, ahora en julio hemos ido dos veces y la próxima vez que vamos a ir es como en agosto. Bueno, es que lo que pasa cuando tú tenés segunda casa. Cuando no tenés segunda casa como yo, salís para cualquier parte. Es que eso pasa cuando uno tiene muchos compromisos. Ahora tengo como muchos, en agosto, muchos cumpleaños y otros eventos y cuestiones que no me van a permitir ir más. Pero yo por mí me haría, haría la misma casa de la Virgen y María. Ella haría una casa en la playa y se va todos los santos fines de semana a la playa. A mí como que me aburre eso. A mí me gusta estar así, como que me gustan las cosas de Santiago también, de disfrutar de la ciudad. Es que tú eres más citaíno. A mí me encanta eso de... Igual me gusta salir y acto. Así que ya se me vienen unos viajes por ahí, no tan lejos, pero... No, oye, tú no te vayas a ir a ningún lado, por favor. ¿Me tienes miedo? No, te vas a esconder el pasaporte. No más viajes por este año. Por lo menos próximos años. Sí, 2020. No tienen control ahí, pero las vacaciones. 2020, ningún problema. Sí, sí. Ahora, viste que ahora la Elsie, la Elsie, la amistad de la oficina, y ella lleva clarito ahí las vacaciones de todo. Yo le dije, no. Bueno, pero la casa. Rodrigo, vamos ahora con nuestro auspiciador de este capítulo. Por supuesto, Donaldo. Marruecos es una tierra maravillosa que se me encantaría conocer, donde pueden encontrar cosas únicas de decoración. Por suerte, hoy en día es fácil conseguir estos productos en Chile, ya que Made in Marruecos los trae directamente hasta acá. Aprovechen que esta semana tenemos un descuento imperdible. Utilizando el código BLOCKDECORADOR en madeinmarruecos.cl obtendrán 10% de descuento para comprar mantas, puff, espejos, cojines y lo que quieran. Oye, hasta yo quiero comprar ese descuento. Es que de verdad que las cosas que tienen son de todo mi gusto. No puedo recomendarlo más. Ah, yo quiero como unos puffs. No me piden empanada, pero son maravillosas. Son cero de estilo. Yo tengo uno en mi casa, ellos me mandaron unos regalos para mi cumpleaños y maravilloso. Pero a mí me encanta, los puestos están lindos y los pondrían en mi terraza. Son bonitos, para las terrazas quedan bonitos también. Sí, me encanta. Es como que yo siempre que voy a una reunión, así como que terrazas y como las ofrezco un poco. Vamos ahora, Don Rodrigo, al tema de la semana. En esta ocasión vamos a hablar de los principales errores de diseño y decoración y cómo evitarlos. Sí, en verdad hay muchos. De eso, te empezó a aprender con la pregunta. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu mayor error de decoración? Porque todos hemos cometido errores. Obvio, obvio. ¿Cuál ha sido tu mayor error en tu casa? Ya, no vamos a hablar de clientes. No, 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 sí, obvio, de mi casa. Sí, pero cuéntame, de tu casa. ¿Sabes qué? Yo creo que fue comprar una... ¿O de alguna de tus casas? Porque Rodrigo ha tenido varias casas. Vivía en tantas partes de mi vida. Mira, yo creo que el error que he cometido más grande ha sido haber hecho un muro galería sin pensar el tamaño del televisor. Fue en un departamento que viví en el centro, que de hecho lo subí, es uno de los primeros que está en el post del blog. Sí. Y que teníamos un televisor más chiquitito y yo hice un muro galería muy orgánico. O sea, empecé a poner marcos, no pensé. Y en algún momento como que se me salió del espacio, como que me faltaba un cuadro y no lo tenía, ¿cachai? Entonces como que no pensé el muro galería antes de hacerlo. Está bien, o sea, lo que uno hace por lo general en ese caso es como poner los cuadros abajo en el suelo para poder organizarlo de alguna manera. Pero esta vez como que lo hice así nomás. ¿Cachai? Y fue como que después lo veía, me quedaron unos cuadros metidos para dentro, otros más para afuera. La tele quedó como muy sobre, como muy encima. Entonces como que no, y fue como, no. Se pasaba a piola, pero yo lo vi y fue como, no, amiga, no. ¿Y el tuyo, Daniel? Mira, el primer, no, creo que fue el segundo sofá que compré en la vida y fue de, de PU, el cuero vegano. Cuero vegano, cuero vegano para los amigos. Y fue una mala decisión porque al poco tiempo terminó todo quebrajeado. Es que es malísimo. Es que creo que, de verdad, que el sofá es una pieza tan clave como que hay que comprar algo bueno, bueno. Porque si no, uno termina botando el plata a la basura. De hecho, ese sofá después creo que lo regalamos porque estaba muy feo. Sí, o sea, a mí me gustan los sofás que tengan tesor y todo eso. Yo igual invierto en sofás ahora. Sí, pero el tema de que la tela también es súper, tiene que ser buena, también es súper clave. Sí, es que, por ejemplo, ustedes saben que yo soy fan de la felpa, pero por un tema también que es muy útil y es muy fácil y puede mantenerse por mucho tiempo. Pero hay otras telas que de verdad se echan a perder así súper rápido. Y el PU o el cuero vegano, el cuero sintético del que la gente también lo conoce. Eco cuero también. Eco cuero. Efectivamente, es malo, es malo. Es como que estás invirtiendo en la basura. Pero sabes que no, mira, depende un poco de la calidad. Porque yo también he conocido otros que son de mejor calidad. Pero no te dura el año. Pero es que depende un poco del precio también. Sí, hay algunos que son súper plásticos y súper malos. Es que el PU es plástico. Pero hay de todo, hay de todo. Sí, ya, ya, bueno, para no... Yo no quiero aquí poner la antorcha al poliéster. Para no mojarnos el potito. No, no, lo que estoy diciendo es que no todos son malos. Bueno, pero el que yo compré en realidad era barato. Y por eso yo creo que hay una relación clara entre precio y calidad. Don Aldo te pasó por apretado, ¿viste? Sí. Pero bueno, ahora vamos a hablar realmente de los principales errores en diseño. Y tenemos un alistado con nueve puntos. Varios de estos nosotros los hemos tratado hoy en el blog. Y queríamos que parta Don Rodrigo contarnos sobre el error que yo creo que debe ser más común. Todo en color café. La verdad, nosotros tuvimos una cruzada cuando empezamos en el blog para eliminar el café de la vida de las personas. Porque de verdad es como que en algún momento todo se tornó café, pero ese café como chocolate. Ese color como chocolate que finalmente todos los muebles los hacían igual, todos los muebles los ponían de la misma forma. En el mercado no había otra opción, solamente eso. Y que finalmente la gente decía, ya, para poder poner algo como más interesante pongámosle un rojo. Y al final se iba con puros colores tierra y quedaba como todo plano, todo igual. Pero es que yo creo que pasa que al chileno le gusta el café. Le gusta, de hecho, cuando nosotros hemos pintado... La virgencita, la virgencita de Carmen, obvio, la carmencha. Oye, pero cuando nosotros hemos pintado un mueble, la gente dice, no, pero cómo, si es un raulí, cómo se va a pintar esa madera y es como... Oye, amiga, se puede pintar, supéralo. Todo se puede pintar. Sí, sí, es que en verdad como que, claro, o sea, como que tienden a pensar de que la madera no se puede pintar o que la madera se va a echar a perder, al contrario. O sea, está bien, tenemos distintos tipos de madera y es súper bacán, pero no pongamos todos del mismo color. O sea, incluso nosotros lo hacemos, nosotros ponemos madera, pero ponemos distintos colores. Es que yo creo que eso hace que realmente se vea como que fue armado durante el tiempo y no como que fuiste a la tienda y le dijiste, ya, deme toda la exhibición, démelo tal cual. Y que me ha pasado. Sí, entonces yo creo que la clave es como mezclar distintos tonos de madera, eso hace que se vea como mucho más orgánico. Y que se vea mucho más rico el espacio, porque finalmente estamos, lo que tratamos de evitar en la decoración es que se vea todo plano. Claro, hay que tener las 50 sombras de madera. Exacto. Claro, pero no todo con la misma madera. No, no, eso definitivamente. Esto es como que este capítulo es todo, amiga, ¿no? Sí, básicamente es un capítulo de amiga, ¿no? Ya, el otro punto es muebles genéricos. Primero, primero para que la gente entienda, ¿cuál es un mueble genérico? Mira, no sé cómo decir esto. Yo de verdad que me pregunto cómo lo haces tú cada vez que haces amiga, ¿no? Porque yo sé que este es un capítulo que va a sacar roncha. Ay, que yo saco roncha igual, nomás, lo tiro nomás y filo. Pero claro, ¿qué nos referimos con muebles genéricos? Ese closet de melamina Aya, que venden en las tiendas del retail. Todos esos muebles así como de melamina, muy básico, muy repetido. O sea, ojo, nosotros igual usamos melamina, pero... Sí, obvio, pero hay de todo. Sí, nos referimos como ese mueble como... Que se ve chulo. Sí, pues es como básico y es como... Demasiado simplista, como que, claro, son cuatro tablas pegadas. Sí, es que hay muebles que uno los ve y dice... Este le tiene costado como 10 lucas. Pensando en un mueble gigante, así como un closet. Y tú decís, 10, no doy más que eso. Claro, y la verdad es que hay muchas maneras de hacer un mueble. Lo estamos diciendo nosotros que en general abogamos porque uno puede tener cosas... Están lindas y a bajo costo, pero en muchas ocasiones nos topamos con que de verdad se ven mal, mal. Y el mueble genérico es como ese mueble que está pasado a retail. Que está como que huele a retail. Es el típico que sale como en los catálogos de las revistas de estas tiendas del hogar que no vamos a mencionar, por supuesto. Pero pasa que no se ve bien. Yo creo que vamos a acompañar este capítulo en historias con algunas fotos para poder ejemplificar mejor. Para que cuando la gente lo esté viendo entienda a qué se refiere. Es que el mueble genérico es demasiado específico. Siento que, claro, efectivamente es como que no lo podemos... Es como que lo podemos decir, pero es como que no lo podemos mostrar. Pero yo creo que si ustedes lo ven se van a dar cuenta. Es como, mire, ¿sabes qué chiquillos? Es como cuando uno los compra así como... Es como ir al persa. Sin desmificar el persa. Pero tú vayas al persa y... El persa tiene cosas buenas. Sí, por eso. Pero tú vayas... El mueble es de persa. Y tú vas a decir, ah, este es el mueble de persa. Claro. Es que eso pasa. Yo creo que el persa tiene cosas buenas, pero tiene cosas que tú las ves y tú dices, oh, esto es de persa. Sí, ese es el mueble genérico. Es como el mueble que tú decías, es de persa. El siguiente punto de nuestro listado es combinar todo. Oh, es el match y match. Es el match y match. Es cuando compráis la cortina y que combina... Ni siquiera que combine, que es la misma cortina, es la misma tela con los cojines, con la... Por ejemplo, en una cama, con la colcha. Es el match y match. Que no, amiga, no, definitivamente no, porque antiguamente se usó mucho. En los 90 era muy conocido y como... Siento que es como entre los 80 gringos, 90 chilenos. Claro. Más o menos. Más o menos. Sí. Que en definitiva era todo combinar. Y actualmente la gente también piensa eso. También piensa, no, es que... Ay, es que estoy comprando un sillón gris. Ya, bien. Pero estoy comprando esta poltrona gris para que combine. No. No. O estoy comprando esta otra cosa negra porque como que le viene al color. No. Eso no es... El combinar todo no es... No es bueno para la decoración. No. Yo he visto tantos ejemplos de... De gente que cuando empieza dice, ya, voy a poner rojo, negro y blanco. Y termina haciendo restaurant de sushi. Tanto ejemplo que hemos visto de eso. Tanto ejemplo. Tanta cosa que uno ha visto de la vida. Y lo otro que yo creo que es bastante común es el composté. Es cuando la gente combina... Lo que tú estabas hablando al principio, que en algún momento estuvo muy de moda. Y es como combinar todo. Y con los mismos patrones. Y con todo igual. Eso es combinar todo. Claro. El composté. Claro. Claro. Porque lo que nosotros hacemos generalmente es como definir una paleta de colores. Y en función de eso, ir escogiendo como distintas tonalidades. Claro. Y hace que se vea mucho más natural y orgánico. Es que la idea es que no se vea como que estáis comprándolo todo en un mismo lugar. Claro. O sea, por ejemplo, tú vas y compras, no sé, un sillón. Y ese sillón viene a juego con dos sillones más. Y viene con tres sillones. Al final son como casi todos juegos. Son como que todos los sillones son el mismo diseño, el mismo modelo. Y después, más encima, venden la mesa. La mesa de centro con la mesa de comedor con el arrimo. Son todo igual. Uy, sí. Entonces, en rigor, eso no está bien porque finalmente nos está dando la riqueza visual que nosotros queremos en la decoración. Y que es lo que nosotros tratamos de siempre decirle a la gente que es lo que haga. Claro. No, se ve como de verdad como súper forzado. Así como que de verdad evítela. No, y aparte que de alguna manera uno no se esforzó en ir a comprar la cuestión. Como que fuiste a la tienda y lo compraste nomás. Y uno en la decoración necesita sentir que alguien se esforzó en eso. Porque eso da mucha más... Como que uno se siente mucho mejor cuando tú entras a una casa y decís... ¡Ah! Por lo menos le puso entusiasmo. ¿Cachai? Si no le puso entusiasmo, como que no. No sé. Yo no sé si he visto decoración con entusiasmo. No, pero me refiero a que, por ejemplo, si tú fuiste a comprar, te diste la paja de ir a comprar una mesa a otra parte y te compraste otra mesa de centro en otro lugar, ya te diste la paja de hacerlo y que finalmente... De hecho, bueno, eso se logra. E incluso solo eligiendo líneas distintas. Nosotros a veces hemos comprado en la misma tienda distintos muebles y todo parece que fuera a distintos lugares. Pero esa es la idea, po. Parece que lo trajimos de, no sé, de Tailandia y de China. Y de China. Pero no, po, viste. Pero es eso, que tú te diste un poquito más del tiempo de hacerlo y la gente cuando tú te ve la casa, porque al final algunas personas muestran la casa, dice, oh ya, aquí le he puesto talento. Sí, definitivamente lo que no hay que hacer es combinar todo. No, es como... Es mejor definir una paleta de colores y jugar con ellos, pero no exactamente los mismos colores. El mismo color. Si ponen una cosa gris, no pongan otra que sea del mismo tono de gris. Vive a mí ganó. Rodrigo García y a mí ganó a todo el capítulo. Bueno, el siguiente punto es arte genérico. Hablamos más o menos como lo mismo de todos los genéricos. En los mismos muebles, pero ya. ¿A qué nos referimos con el arte genérico? Es ese cuadro que ha sido pintado por unos chinos en serie y hacen 50.000 de la misma unidad. Y tú ves todas las casas con lo mismo. Ahora, está bien, nosotros ocupamos impresiones, no se trata como de tener una cosa así como súper exclusiva. No estamos hablando como de gastarse una millonada en arte, porque entendemos que también no es la realidad de todo. Pero hay tanta opción hoy en día en Chile de poder conseguir como cosas con mucha más identidad, más personalidad. Por ejemplo, para mi cabaña, encontramos un cuadro en el Persa, que de hecho fuimos los dos una vez a comprar. Y lo escogí con el pie. Sí. Estaba ahí botado en la cuneta. Y costó nada. Y era cunetero. Cuneteado. Ay, pero si yo también tengo uno. Tú también tienes una. En mi comedor esa mujer también es cuneteada. Sí. Con el pie y costó nada. Ese costó como ocho lucas, diez lucas. Y es un cuadro gigante. Es un cuadro gigante. Tiene sus imperfecciones, pero eso también lo hace entretenido. Eso es lo único. Sí. ¿Cierto? Pero si acuerdas hasta el cuadro que hice yo para mi departamento, ese que hicimos hasta un video con ese. Claro. Pero muchas, ese cuadro costó con diez lucas. Con suerte, menos. Menos. Menos que debería. Sí. No, diez lucas porque el gasto de ir a comprar la tela ahí sería. Incluyendo la carga de la tarjeta BIM. Obvio. Pero al final, yo siempre le digo a los clientes, el arte te tiene que gustar a ti. Sí. O sea, por ejemplo, yo he visto tantos casos, no sé. Perdón, perdón, Dego, amigos. Yo sé que a la gente, a algunos les va a doler esto. Pero ese típico cuadro de las monas africanas. Pero, pucha, ni siquiera, es que ni siquiera son pintados en África. Eso los pintan aquí en el Persa Bío Bío o de China. Entonces, ¿cómo qué? Te doy una infidencia. ¿Qué? ¿Tú tuviste? Sí. En alguna casa. No, espérate. En alguna casa, con un cierto personaje. Ah, yo sé quién. Con cierto personaje que tenía esas cuestiones. Bueno, yo en esa época como que no... Yo decía, bueno, ok, está, no importa, pongámoslo. Pero no. A mí nunca me gustó, pero bueno, ya estaba. Y cierto personaje le encantaba y se lo llevó, ¿cachai? Pero como que eso yo lo saqué de mi vida todo el rato. Lo otro que también he visto son esos cuadros como abstractos, así como en, que no sé. Que no son ni chicha ni limonada. Claro, que no son nada. Que no son nada. Cierto, como que tú decís, aquí no hay ni una intención, nada. Como que no cuentan, no tienen un relato. Son unos que son como cuadrados. Ah, ese tríptico, el de cuadro abstracto. Ah, no. Amiga no. Ay, perdón, esto es todo un amiga no. Este capítulo deberíamos ponerle amiga no. Sí, definitivamente. Pero bueno, yo creo que ya les quedó claro. Ahora vamos al siguiente punto, que yo creo que es un tema que hemos hablado bastante acá. Y son las alfombras muy pequeñas. Sí, o sea que la alfombra no puede parecer como una bajada de cama. Sí. Hay personas que ponen, en el living ponen una bajada de cama, literal. Es que es una isla. Yo digo, ¿cuál es la idea de eso? No, es para poder que las patitas de la mesa de centro no se les fríen las patitas. Así para eso es. Pucha. Es que, mira, yo igual lo entiendo. Porque a mucha gente, a esto uno no nace sabiendo cómo decorar. No. Y claro, mucha gente cuando va a comprar una alfombra, estas son las más baratas. Las más pequeñas son las más baratas. Claro, pero que... Si uno no sabe realmente cómo tiene que ser, es muy fácil caer en ese error. Bueno, en ese sentido nosotros hemos sido súper más caderos de cuál es la alfombra correcta para el espacio. En el blog, en el Instagram, tengo un amiga no dedicado exclusivo a la alfombra, que fue el primer amiga no de la vida. Donde yo hice la referencia de qué cosas podían ser y qué cosas no. Claro. Ahora, ¿cuál es la alfombra que sí debería ser? Es la alfombra que todas las patitas de todos los sillones o de los asientos queden arriba, por lo menos dos arriba. Por lo menos las frontales. Por lo menos las frontales. Aunque idealmente las cuatro. Sí, no, idealmente las cuatro. Todas las patitas que queden arriba. Por lo general los departamentos muy pequeños tienen una medida de 1.60 por 2.30. Los muy pequeños. Los que son muy pequeños, exacto. Como lo de en el centro, los departamentos del centro que son chiquititos. Un ambiente. Un ambiente. 1.60 por 2.30. Súper bien. Wincha. Siempre wincha. Y masking tape. La cinta de mascarado, como le dicen en otra parte, el permaste. Que podéis marcar la medida para ver si acaso te queda o no te queda. Claro. Hay que usarlo. Sí. Claro, y teniendo clara esa regla, es súper fácil como definir bien cuál es la medida que tiene la alfombra. Exacto. O sea, el sillón también te limita mucho. Si tenés un sillón de dos metros, claramente no podés tener un sillón de una alfombra de 2.30 por 1.60. Porque efectivamente el 2.30 te va a quedar como un poquito más corto. Cuando tenés un sillón grande es porque tenés un espacio más grande. Por eso podés usar uno de 2 por 3. Que yo diría que esa es la alfombra más común, aunque no es la más vendida. Lamentablemente la más vendida en Chile es la 1.60 por 2.30, pero la que le hace a la mayoría de los espacios que a nosotros nos ha tocado ver es la de 2 por 3. Pero mi departamento, el mío, tiene una alfombra de 1.60 por 2.30. Para que si le echen un vistazo se van a dar cuenta de que igual los espacios... Pero en tu caso cabe porque es angosto. Exacto, porque es angostito. Claro, pero... Sí. Sí, pero bueno, las alfombras en general, ojalá que evitemos la alfombra pequeña. En la alfombra lo que hace es enmarcar el espacio y por otro lado también junta los muebles que están muy repartidos. Por eso la idea es que los sillones, que son los espacios, los muebles más grandes, estén dentro como contenido. Imaginen que la alfombra es como un cuadro. Entonces, la alfombra es un marco. El marco del cuadro. Entonces, esa es como la lógica para poder elegir una buena alfombra. Y bueno, Donaldo, el siguiente punto es pintar una habitación oscura de blanco. Aquí estamos rompiendo mitos heavy. Oh, sí. Porque la gente piensa que siempre la opción es pintar de blanco para aclarar los espacios. Blanco, que se va a ver más grande y todo. Y en verdad es un mito. Es un mito. Porque, ¿qué pasa? Que en lugares que no tienen buena iluminación natural, de verdad pasa que el blanco se ve como deslavado. Exacto. Se ve como foamy. Se ve, claro. Como que pierde gracia y como que no se va a ver radiante. ¿Cierto? Como que de repente la gente ve la foto en nuestro Instagram, que a nosotros nos encanta el blanco. Y claro, ahí se luce mucho porque cuando son espacios bien luminosos, pero cuando el espacio no tiene luz natural, de verdad que se ve mal. En ese caso es mucho mejor utilizar algún color más saturado, que ayude a llenar bien el espacio. Si no, se ve como muerto. Ya, ¿y el color saturado sería? Sería, por ejemplo, no sé, pueden ocupar cualquier tono, un azul, verde. Pero que sea más fuerte. Pero que sea así como pastel. Claro, incluso puede ser un pastel, ¿ya? Pero que tenga más pigmento me refiero. A ver, no sé cómo explicarlo más sencillo. Pero que tenga algún color, ¿ya? Que tenga alguna definición. Claro, con esas cosas que tú la entres y digas... Ah, ya, tiene un color. Que digas... Y no es blanco. Es, no sé, es azul, ¿ya? Porque si no uno ve y dice como... ¿Es blanco o es gris? O es como puesto, como gris. Porque claro, hay unos colores que son como súper poco definidos. Porque sobre todo pasa que el blanco en espacios que son oscuros no se ve blanco. Se ve otro color. Nosotros hemos hecho en el blog... Una vez hicimos un escritorio que lo pintamos azul completo, ¿te acuerdas? Que fue como... Y era un espacio enano. Era como un suerte de dos por dos. Y lo pintamos azul y se veía muy elegante. Pero ahí la gracia está en qué muebles vamos a combinar. Obviamente, si ponemos muebles... O sea, si pintamos azul, no vamos a poner muebles negros. Porque se ve como raro. Exacto. De alguna manera, igual uno tiene que incorporar alguna superficie reflectante. Algo que ayuda a darle más iluminación al espacio. Pero claro, el blanco en este caso no funciona. Y hay que atreverse también con los colores. Porque finalmente el blanco es fome. Sí. Es fome. Vamos, Rodrigo, ahora con el punto número 7, que es colgar más las cortinas. Bueno, ahí el tema de las cortinas es... Igual es súper amplio, porque las cortinas... Hay varios tipos de cortinas, pero lo ideal es que la cortina llegue desde el cielo hasta el suelo. Siempre, aunque sea una ventana pequeña, siempre tiene que ser del cielo al suelo. Porque lo que vamos a evitar es que la ventana se vea chica. Sí. O que se vea corta. Es como cuando uno es chico y se pone pantalones arremangados. Ah, que no es pesado, yo lo hago. Yo sé que soy chico, pero no importa, se ve maravilloso. No, pero así es. Pero produce lo mismo en la casa, como que te acorta un poco. ¿Cierto? Por eso lo ideal siempre es que la cortina ocupe toda la altura que tiene la cortina. Toda la altura. Y del ancho también. Si es una ventana muy chiquitita, una súper buena solución es que la cortina se pase un poco de la... Como 10 centímetros, 15 centímetros. No, yo diría que en general es 30 o 40 centímetros que te quede por fuera del vano de la ventana. Cosa de que cuando tú abres la ventana se vea completa. Claro. O sea, la cortina que no te tape nada. Que la cortina no te tape nada de la luz que entra a la habitación. Exacto. Entonces así la luz entra completa y la ventana se ve más grande. Claro. De hecho, por ejemplo, a veces uno tiene una ventana chica y lo hace así y parece un ventanal. Sí. Sí. Así que es una súper buena opción para difuminar la luz. Y siempre de cielo a suelo, de cielo a suelo. No cortemos la cuestión abajo. Es distinto, por ejemplo, en una mesa, en una cortina roller. Porque la cortina roller por lo general es... Sí, claro. Una cortina roller podría quedar más corta, pero una cortina tradicional no. No. Ahora, yo creo que cuando se comete más este error es cuando la gente compra cortinas listas. Sí. Yo diría que en general las cortinas que las venden listas no funcionan. Algunas cortinas tienen que ser a la medida. Ahora, si quieren comprarse una cortina lista, tratan de comprarse una que sea mucho más larga para que ustedes la hagan la basta. Claro. Ahora, las cortinas listas igual están pensadas como para una ventana de 1.20 de ancho. Ahora, las cortinas listas que yo he visto, la mayoría tienen como 2.20 de alto. Sí. Pero las casas no tienen 2.20. No, porque tienen 2.30, 2.35. Sí, exacto. Las casas en Chile en general tienen 2.30 o más. Sí. En verdad, las casas básicas tienen 2.25. 2.20, 2.25, que es la altura básica. Y de ahí para arriba, de 2.30 y el departamento ya más carito. Claro, entonces solamente te alcanza esa cortina para una vivienda básica. Exacto. Claro, pero no necesariamente la realidad de todo. Por eso es que es muy difícil que esas cortinas que vienen listas queden bien. Claro, yo creo que en ese caso la única opción es que, por ejemplo, compro una más larga. Que yo he visto que venden algunas de 2.50 de alto. Sí. Y las cortinas. Y puede hacer la basta uno para poder ajustarlo a la medida. Pero si no, mejor... Y el ancho también, porque el ancho también es importante, que el ancho debería ser por lo menos... O sea, las cortinas que venden son para una ventana de 1.20. Sí. No es para un ancho más grande. No, no. De hecho, yo recuerdo que tú una vez usaste cortinas listas. Sí. Pero pasó piola. Lo que hiciste tú que la uniste. Sí, yo cosí dos. O sea, cosí cuatro en total. Exacto. Entonces así se veía más repolluda. Y claro, también le hice la basta. Entonces al final era como que quedó bien. Era un departamento arrendado. Y dije, ya bueno, no voy a hacer tanto tiempo y pasaba piola. Sí. No se veía así increíble, pero pasaba piola. Sí, así que para que lo tengan en consideración. Sí. Mira, si uno también le hace a ese tipo de cosas. Bueno, Donaldo, y el siguiente punto es demasiado neutro y aburrido. Mira, yo entiendo que a veces la gente le da miedo el color y no quiere arriesgarse, ¿cierto? Pero cuando de repente uno juega la carta segura en todo, termina siendo muy fome. Como que está bien como decorar un espacio neutro. Hay algunos diseñadores que lo hacen increíble. Pero yo también he visto que esto puede terminar quedando como muy sin asunto. He visto muchos ejemplos donde de verdad como que es todo así sin color, sin gracia. Como que todo es blanco, gris. Minimalista. Minimalista dice. Minimalista no parece. Minimalista dice, pero minimalista no parece. Sí, exacto. Entonces, claro, yo creo que de repente hay que jugar con el color. Hay que atreverse, ¿ya? Si no quieren poner todo de color, de repente agregar algunos detallitos, algunos guiños. ¿Cierto? Bueno, igual nosotros somos como los representantes de colores. Sí, nosotros somos como que el color. Claro, no, pero también hemos hecho espacios más neutrales, ¿ya? Y como yo creo que se logra bien ahí jugando mucho con las texturas y con los matices. Entonces, por ejemplo, si quieren ocupar solo como colores neutros. Blanco, negro, gris. Ocupe las 50 sombras de gris, ¿cierto? Exacto. Exacto. No se vayan como por la misma tonalidad porque si no pasa que se empieza a ver, por ejemplo, he visto muchas casas donde todo es blanco. Oh, sí. Es como un aburro. Sí, es como que termina y aburriendo. Es que pasa que se ve un poco sin vida. Se ve como que está entrando un laboratorio casi. Entonces, como que, claro, efectivamente no tiene vida. Una de las ideas siempre es poder tratar de darle vida a los espacios porque al final no estamos haciendo un museo, estamos haciendo una casa. Exacto. Tiene que tener como esa calidez, ¿cierto? Sí. Ah, y aparte que nosotros no somos tan cálidos. Bueno, don Rodrigo, vamos ahora al último punto que es, creo que es el más grave de todo. Es no tener un plan. Sí, efectivamente. No tener un plan es más allá que lo que hablamos en el podcast pasado, que no tener un norte, no saber para dónde va la decoración de tu casa. Claro. ¿Cachai? Entonces. Empezar a comprar a tonta y a loca. Es como que tuviste algo y dijiste, ah, ya esto me gusta. Después lo pusiste y fue como, no me queda, me queda grande, me queda chico, no me funciona. Es porque efectivamente uno compra como de la cuata, no compra de la cabeza. Para poder hacer una decoración buena, uno tiene que empezar a comprar desde la cabeza. Desde lo que nosotros dijimos, que es desde lo macro, que sería como elegir tu norte, tu estilo, qué sé yo, y de ahí empezar a ver opciones. Claro. Lo ideal siempre es ver antes, vitrinear antes, pero está todo en la web. Sí. Es muy fácil ver la web. Y el otro tema es planificar, porque claro, puede ser que a lo mejor ya te quieres comprar un sofá increíble y te vayas a gastar un millón y medio de peso en el sofá, pero si no te alcanzas a comprar lo demás. Claro. Así no vayas a terminar con tu sofá eternamente ahí. Y lo demás vacío. Entonces, claro, en realidad no se ha gastado tampoco mucho. Al no planificar es muy fácil que a meter ese error, como de repente gastarse de más en cosas. O demorarse eternamente. Y quedarte corto en los demás. Claro. Y en ese sentido también es súper importante, creo, que es poder identificar también cuáles son tus prioridades. Porque uno en general, cuando estás decorando tu casa, empiezas como picando por todos los espacios. El dormitorio, la salita de estar, en, ah, no, que yo quiero tener un escritorio, que al final nunca lo usaste, pero ya, yo quiero tener un escritorio, quiero tener esto, quiero tener esto otro, y al final no termináis nada. O sea, es súper bueno, da lata, da lata que decís, pucha, mi espacio está vacío, qué sé yo, pero es mejor ir paso por paso, ir delimitando espacios. Y cuando yo hice la decoración de mi casa hice lo mismo. O sea, bueno, y lo estoy haciendo súper público, yo no soy para nada planificado, pero es súper importante poder saber, poder decir, ok, listo, voy a empezar desde este espacio. El living es súper buena, súper buena opción porque es lo que primero uno ve y lo que uno primero quiere hacer. Nada más porque todo el mundo prioriza los espacios públicos. Claro, claro. O sea, a mí me encantaba, por ejemplo, hacer dormitorios, porque también siento que es el lugar donde uno más está, o donde tú descansas y qué sé yo, querís despertar bonito, ¿cachai? Pero finalmente uno trata de priorizar otras cosas. Si te vas a tener televisor ahí para hacer tu zona de reunión, claramente el living y el comedor son parte importante. Entonces, de esa forma decir, ok, listo, vamos a enfocarnos directamente en esto y en esto lo vamos a terminar. Ir paso por paso. Es como lo que hacemos nosotros, que decimos ya por etapa. Ir habitación por habitación. Realmente, claro, cuando uno empieza a planificar toda la casa de una vez, termina siendo súper difícil, ¿cierto? Y agotador y finalmente termina ahí como abandonándolo. Claro, terminar como picoteando un poco por todos lados y sin terminar ninguna habitación completa. Entonces, yo creo que realmente es mucho más práctico empezar a planificar una habitación a la vez. Entonces, obviamente, tener las cosas funcionales, no sé, tener como una cama para dormir o una mesa para comer mientras tanto. Claro. Pero luego ya cuando empiezas como a decorarlo en serio, es como decir, ya, voy a enfocarme ahora, no sé, este mes o estos dos meses o lo que sea, en hacer este espacio. Claro. Ya, y una vez que lo tenga listo, seguir con el siguiente. Cierto, cosa que saca más abordable el proyecto. Y quiero también, quiero también declarar algo, que efectivamente de repente hay personas que no saben qué hacer e inventan cualquier cosa. O sea, por ejemplo, ya, quiero tener esta pieza que no tiene ninguna función y la voy a hacer escritorio. Claro. Realmente lo voy a usar el escritorio, realmente va a usar. Tantos escritorios perdidos por la vida. Tantos escritorios perdidos por la vida. Entonces, en verdad es como que darle... Esto es muy problema burguesa. Es como, oh, que tengo una habitación, no sé qué hacer con ella. Pucha, pero que hay de todo. Pucha, bueno, hay gente que no tiene espacio y gente que le sobra. Sí, pues hay personas... Pero aún así, las personas que no tienen espacio también ocupan mal el espacio. De repente compran un mueble que dices así como, ¿y este mueble para qué era? No, es que lo pensé para esto y ahora terminó siendo esta otra cosa. Sí. ¿Cachai? Entonces, es como decir, ok, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función? ¿Para qué quiero hacer esto? Y sincerarse, ¿realmente lo voy a usar? Claro. ¿Realmente lo voy a hacer? Sí. Hay personas que, por ejemplo, me dicen que no quieren tener televisión en el living. Y claro, para mí es ideal. O sea, yo también soy superpartidario de eso. Pero, realmente, si no lo tenés, ¿vay a usar el espacio? ¿Te vas a sentar ahí? Exacto. ¿Te vas a sentar ahí? Sí. En las áreas de lectura también. Es como, ¿vay a leer? Claro. Es un rincón de lectura para leer Instagram. Sí. Pero no importa, pero igual es un rincón de lectura para leer Instagram. Te pones con el celular, pero lo usas ahí. Sí. Es que claro, es que sincera. Pero claro, por eso mismo el tema de la planificación es tan clave. Sí. Bueno, Rodrigo, vamos ahora a leer algunos comentarios porque le preguntamos a la gente por Instagram que nos comentaran cuáles han sido sus errores de decoración. Nosotros ya nos sinceramos. Así que la idea es que también ustedes pueden participar activamente en este capítulo. Sí, mira, y uno de los primeros comentarios, que es andreita.gc, dice, comprar el sofá antes que me entreguen la casa sin tomar las medidas. Eso es muy, 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 muy común. Aquí tengo otro, mira. Este es Javier Unchuncha. Llenar con harto amarillo para darle color a la casa. Después de ver a la amiga no fue, uh, toda la razón. Se ve horrible. Como ver a la amiga no funciona harto. La gente ha enganchado harto con eso, ¿no? M.P. Montal dice, comprar muebles gigantes pensando en la futura casa más grande. Comprano con mucha proyección. Con harta proyección. Y comprando en esa tienda en gringa, gringa con los muebles gigantes, así. Después tú llegas y es como, no me cabe, no me entra. Sí, y yo he pasado, lo he visto. Aquí tengo, mira, uno que dice, Ale Herrera Zapala comenta. Lo primero fue no tener una idea general de lo que tenía y comprar cosas porque aisladamente me gustaban, sin embargo, no eran parte de un todo. ¿Viste? El tema de la planificación es súper clave. Mira, Pujilla dice, respetar el color de las paredes cuando estás arrendado. Porque Cresta siempre elige los colores más feos. Bueno, yo soy partidario de pintar los departamentos arrendados. Yo no hago. Vamos a tener un capítulo sobre cómo decorar espacios cuando uno arrienda. Arrienda todo el rato, sí. Pero este es un tema que se puede arreglar súper fácilmente. Mira, Donaldo dice, Connie Florizol dice, en verdad tiene dos. Tiene todos los muebles de color café. Mira, ella se está asicerando, ¿viste? Y dos, comprar muebles baratos, feos, en vez de ahorrar y comprar el definitivo. Ahí se aplica mucho en muebles genéricos. ¿Viste? Ahorremos, ahorremos. Yo he visto varios sobre tener muebles muy grandes. Yo creo que mucha gente compra sin medir. Es terrible. Es una epidemia. Por eso que hay que andar con la huincha siempre a la mano. Ahora, un dato que me funciona súper bien es tomar la medida de lo que uno necesita. Por ejemplo, vayan a su casa, agarren una huincha y digan, a ver, necesito un sofá. ¿Cuánto es la medida que me cabe el sofá? Claro. ¿Cierto? Aparte que ya di en la amiga, no di las medidas que son las estándares. Claro, pero más allá de eso. Por ejemplo, tú decías, sí, a lo mejor a ti te cabe un sofá de 2 metros 50. Genial. Pero te cabe un sofá de 1 metro 80. Claro, y buscáis sofás de esas medidas. Entonces, anotar esas medidas y denlas en su teléfono. Sí. En unas notas, en una notita anotada. Entonces, como cuando estén buscando, estén vitrineando, se encuentran alguno, van a ver. ¿Me caerse con la medida? Sí. Entonces, lo puedo comprar. ¿Sabes qué? A mí me pasó eso. Yo hice, aprendí eso cuando estaba buscando casa para cambiarme, las veces que lo he hecho. Yo tengo un refrigerador que es como que tiene medidas específicas. Entonces, yo tengo las medidas de refrigerador. Entonces, cuando voy, reviso la casa y digo, ok, listo. Me cabe el refrigerador, ok, esta es la casa que me queda. Lo mismo de la cama. Porque yo tengo una cama, mi cama es king, que también hago lo mismo. No, tiene que haber una cama king. Yo no voy a cambiar de cama. Además que si tú estás buscando arriendo, no vas a cambiar la cama. Claro. Y no, y por último, también si tú compras ahí una casa y estás decorando tu casa, no vaya a cambiar de todas las veces el sillón porque te equivocaste. Es que no, es que compré un sillón muy grande, después voy a tener que cambiarlo. Lo que yo creo que si no se está cambiando a una casa definitiva y a lo mejor venías de otro lado, probablemente implica dejar algunos muebles que ya no van a servir. Es como parte de eso. Ahora vamos con nuestra sección favorita de nosotros. Metinca. Donaldo, ¿qué metinca esta semana? Pucha, yo he andado muy pegado con el estilo California Cachual. De hecho, he estado ahí buscando muchas imágenes y he estado como cargando en Pinterest, así como que me he metido en el Deep Pinterest. Desde que nadie se mete. El Deep Pinterest es como cuando tú te dejas llevar. Y empiezas a buscar así como que una imagen te lleva a la otra. Vais navegando, vais navegando. ¿En qué momento llegué acá? No importa, lo guardas igual. Sí, exacto. Como que empecé a buscar, como que busco una imagen y empiezo a buscar ya más imágenes sugeridas similares a esa. Y he encontrado mucha inspiración. Estoy buscando ahí porque quiero renovar mi terraza de la casa, más construir la terraza de la cabaña. Entonces estaba como buscando mucha inspiración de la terraza y como que estoy rellendo. De California Cachual, todo el rato. Me encanta esa onda como de jardín de las casas en California. Que igual es como un clima, ellos tienen un clima muy parecido al de Santiago. De hecho, yo creo que en Santiago llevo un poquito más. Pero es muy parecido. Entonces, es como que es bastante similar las cosas que hacen en California a lo que nosotros como por clima podemos hacer en Santiago. Aparte que me tinca mucho porque de verdad es un estilo que yo le quiero dar más. Yo también. Sí. Vamos a darle aquí harto, harto. Aprendase. Para que la gente se entusiasme. Aprendase. Don Rodrigo, a ti, cuéntame, ¿qué te tinca esta semana? Que me tinca, yo voy a volver al bohemio. Me tinca mucho hacer, es que quiero, tengo dos terrazas y quiero... Ah, ¿verdad? Porque, bueno, Rodrigo no ha mostrado todavía. No, sí, mi departamento es grande. Tengo un espacio que es como medio vacío. Y quiero utilizar la terraza porque al final no la utilizo, tengo como buenas plantas. De hecho, tú tienes una terraza muy grande en el dormitorio. Sí. Y debería aprovecharla antes que te construyan el edificio al lado. No, es que me van a construir el edificio y ya, Liz, me cambio desde casa. Pero por eso digo, pero aprovéchala antes de eso. Sí, sí, por eso. Ah, ¿quiere hacer la bohemio? ¿Quiere hacer la bohemio? Con unos puffs. Obvio, con unos puffs más huecos. Eso me tinca esta semana. Aparte que me gusta mucho el bohemio porque es muy versátil. Entonces, como, podéis mezclarle con hartas cosas y que la terraza bohemio me tinca. Ya, Rodrigo, vamos ahora con la sección favorita de la people. Amiga no. Ya, esta semana tengo la amiga no de estos cuadros collage que dicen love, home, family. No, amiga, no. Son como, primero, funcionan súper mal porque como que tenéis que ponerlo, como que ponéis las fotos, pero las fotos quedan como pegadas como con un marco rasca. Es como un muro galería en miniatura. No, es un muro galería mal hecho. Claro, porque están todos los cuadros pegados uno al lado del otro y son muy pequeños. Y no, y aparte que hay otros que tienen como para partú y como que los cuadros hay unos que una foto está como más adelante, otro como más atrás, ¿cachai? Entonces, como que todos esos cuadros, como un collage de cuadros todo en uno, amiga no. Yo confieso que yo una vez compré uno del otro. Amigo no. Amigo no, no. Después me di, claro, en realidad lo tuve, no sé si lo puse realmente porque como que se ven mal. Es que se ven mal porque finalmente las fotos no, eh, pasan desapercibidas. Sí. Y se ven como desordenadas. Sí, exactamente. Entonces, a mí. Mejor hacer un muro galería. Sí, todo el rato. Así que, amiga, no. Sí. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este capítulo. Sí, estuvo muy entretenido, yo lo pasé muy bien. Sí, encantado. Bueno, vamos a seguir haciendo este tipo de cosas de consultas en Instagram que yo creo que también funciona súper bien. Nos gusta eso que ustedes puedan participar en este capítulo porque obviamente he entretenido los comentarios al aire del capítulo anterior pero nos gusta más la idea de que ustedes puedan estar activamente participando de este capítulo que estamos grabando. Del capítulo del momento, claro. Sí, así que vamos a seguir haciéndolo y se nos vienen más planes, muchas más cosas. Sí, se vienen más cosas. Ay, yo quiero volver a los montajes, todavía no, pero volveré, volveré. Volveré. Oiga, síganos en nuestras redes sociales, arroba el blog decorador y compartan el podcast. Sí, por favor, chicos, queremos que más gente conozca nuestro podcast para que sigamos haciéndolo también. Y obviamente también recibimos todas las críticas y cosas buenas que nos puedan decir. Sí, sí, tuve un problema de audio en el capítulo anterior pero ya no volveré. Tengo micrófono nuevo. Sí, sí, estamos invirtiendo. Así que chicos, un abrazo. Nos vemos. Nos vemos pronto. Chao, chao.